Mi nombre es Wilman Curipoma, gerente propietario de Embutidos del Sur. Nuestra marca netamente Zamorana les ofrece lo que es longanizas, lo que es chorizos, ahumados y parrilleros, lo que es una chuleta marinada, lo que es una costilla marinada. También tenemos como derivados también dentro de los productos tantos que tenemos. Tenemos la manteca de chancho, tenemos una tripa mischa.